...que me vaya bien, no hay sombra, no hay... Nosotras en realidad hemos iniciado este proceso tras la denuncia de nuestra compañera Raya quien tuvo la valentía y el coraje de pararse frente a la asamblea, de pararse frente a la institucionalidad de pararse frente al silencio que guardan los hombres en nuestra carrera y atreverse a decir que en la Universidad de Concepción hay acosadores y abusadores sexuales ella lo dijo en una asamblea y luego de esto muchas de nuestras compañeras se atrevieron a dar su testimonio y llegamos a este viernes con 18 casos de acoso y abuso sexual los casos de abuso sexual los estamos presentando en la Fiscalía para que se tomen las medidas legales necesarias porque sabemos que dentro de la Universidad se encubre que con su propia Contraloría resuelven estos casos, igual como pasó con Alarcón jubilando a los profesores para que no tengan mayores problemas dentro del ejercicio de su carrera no nos sorprende que la Universidad de Concepción tome silencio porque ellos descansan en el prestigio de la Universidad y no toman medidas necesarias no tienen un perfil docente que se adecue a las necesidades de nosotras no tenemos ni siquiera infraestructura necesaria, no contamos con ninguna de las cosas la carrera ni siquiera está acreditada, somos la única carrera en todo Chile que no está acreditada de periodismo entonces no nos sorprende porque realmente sabemos que ellos descansan en el prestigio de la Universidad quisimos hacer esta jornada de visibilización precisamente por eso para que estos no queden escondidos tras el escudo de la Universidad para que también las compañeras de las otras universidades, de las otras carreras de nuestra Universidad se atrevan a movilizarse porque no estamos solos en esto porque ahora estamos más unidos que nunca porque no vamos a dejar que estas cosas sigan pasando estamos en la Fiscalía Biodío en ese momento acabamos de presentar las denuncias por abuso sexual contra uno de los profesores de la carrera de periodismo y un alumno ¿los nombres son necesarios? sí dos de las denuncias de abuso fueron contra Michael Herrera y otra contra el profesor Angelo Ben Benduto el llamado a todas las compañeras independiente de la universidad es que a que visibilicen su caso porque yo no me hubiese atrevido a hablar nunca si es que no hubiese visto que otras compañeras hablaron entonces el llamado es a decirles que no están solas que hay toda una red de atrás que las pueda apoyar y filo con que las juzguen a que las apunten con el dedo eso pasa aquí en Tomlán las dos son las lluvias no diría que sea otra persona bueno eso pasa aquí gracias